Si, Señor, te vendo en ti, Señor, no es con mis fuerzas, Señor, te vendo en ti. ¿Cuánto quieres aprender a aprender sobre todo las cosas? A ver, a ver, ¿qué? Si un día más puedo decir, Señor, es por ti. Si no conmigo, ¿qué te va? Si mis manos puedo alzar, Señor, es por ti. Es por ti, es por ti Todo lo que tengo y lo que soy No es por mis cuentas, Señor Es que el efecto de ti, Señor El efecto de ti, Señor Yo me arrepiento de ti Si abren los cielos, se calman el mar Cuando clamo allí, Señor Solo allí, Jesús, yo me arrepiento de ti Señor, me arrepiento de ti No es por mis fuerzas, Señor No es por mis fuerzas, Señor Yo, yo me arrepiento de ti Aleluya Si abren los cielos, se calman el mar Cuando clamo allí, Señor Solo allí, Jesús, yo me arrepiento de ti No es por mis fuerzas, Señor 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 Gracias.